Hola a todos y bienvenidos a ¿Sabías qué? Estas son las curiosidades que no sabías sobre los ciervos en menos de un minuto. Existen 51 especies de estos animales en todo el mundo. Los cuernos son una realidad huesos, pero cuando son jóvenes están cubiertas de piel y pelaje. A medida que crecen las astas, la piel se seca y comienza a desprenderse, lo que hace que el bienado se sienta incómodo, por lo cual estos animales rascan sus astas en los árboles. Son animales pacíficos, pero durante la temporada de reproducción los machos se vuelven extremadamente agresivos. No se sabe exactamente cuándo fueron domesticados por primera vez, pero se acostumbraron bien a las personas y las recuerdan bien. El ciervo de agua pesa solo 10 a 15 kilogramos, esta es la especie más pequeña de estos animales.